¿Por qué no te cortas esas greñas? ¿Por qué no te mollas tú el otro brazo? ¿Qué se mueve gente? Yo soy el Mocho666, el mejor jugador una mano de Free Fire. ¿Qué opinan de la intro? Para mí esa está brutal. Volvimos con un nuevo video para el canal, Yaraora. Yo sé que me extrañaron después de tanto tiempo sin subir video, la verdad. Y esta vez con el junte que yo sé que más les gusta. El Meque y el Mocho666. No voy a dar contexto del video. Solo relájense, traigan sus palomitas, dejen su like y disfruten el video. Mano, todo el mundo quiere que me corte el pelo y qué onda, o sea, a mí me gusta. Me contaron por ahí que hay un niño que le ganó a la mayoría, así a todos los de tu clan. ¿Y qué quiere? Que le mande un saludo, ¿qué? Si es de tu clan y el baile te representa, ¿qué? Obvio, separado de manos. Bueno, tráeme ese 6-6 para ponerlo a respetar. ¿Qué vas a estar hablando por ahí que le ganan los de mi clan? Ese es el que está hablando entonces de Poconcitos. ¡Cábrame que ahorita te voy a ganar, amigo! ¡Cábrame, mano! El pecho y lo que... ¡Oh! ¡Niablo! ¡Niablo! Eso lo hago yo con una mano, mija. Pero, ¿con cuál? Te lo he enseñado a jugar a usted. ¡Con cuál mano! Dice que el mo te va a meter la verga. ¡Toma, te gustó! ¡Toma, te gustó! ¡Niablo! Me quedé, ¿de cuándo es así? Oye, él le ha enseñado los mequetrucos. No, ¿verdad? No. Ok. ¡Ah, bueno! Mequetrucos, 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 mequetrucos... ¡Ah, bueno! Andamos utilizando cositas. ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres que Elmo te meta la verga, Elmo, eh? ¡Mátalo, Elmo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te volvió colombiano, Elmo! ¡Te gustó, Elmo! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmo te mete la tuerca, amiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Elmo resuelve, put... ¡Para pasar algo que ya lo voy a venir! ¡Ay! ¡Te querró! ¡No! ¡Te gustó! ¡Te gustó, perra! ¡Te gustó, perra! ¡Y quédame recorriendo cualquiera, malparito! ¡Se muere! ¡Ay, que se muere! ¡Ay, que se muere! ¡Toma tu karma! ¡Ay, pues, pu... ¡Qué hijo de puta rata, bro! ¡Sin camiseta! ¡De frente, ven! ¡Sin camiseta! ¡Sin camiseta, ven! ¡Quítate la camiseta! ¡De frente, ven! ¡Toma, perra! ¡Luché, perra! ¡Toma, perra! ¡Te dije, perra! ¡De frente, sin camiseta, perra! ¡Perra, perra, perra, perra! ¡Pero este, marica, hombre! ¡Qué falta de respeto! ¡Está roto! ¡Te gustó! ¡Dime si te gustó ese! ¡Para que sigas corriendo! ¡Porque eso es lo que eres! ¡Una perrita! ¡Me, a qué truco! ¡Me, a qué truco! ¡Me, a qué truco! ¡Me, a qué truco! ¡Ciérrate, perra! ¡Me, a qué truco! ¡Qué perrota! ¡Mira cómo la tengo! ¡Mira cómo tengo a tu perra! ¡Qué truco! ¡Y a tus naves, perra! ¡Mira cómo tengo a tu perra! ¡Mira cómo tengo a tu perra! ¡Ah, bueno! ¡Ay, para que sigas de perra! ¡Está loco! ¡No, no, no! ¿A quién le disparó ahí? ¡Corre, perra! ¡Corre, perra! ¡Corre, perrota! ¡Suscia, suscia! ¡Mira, man! ¡No me ha disto, puta, eh! ¡No me ha parecido mierda a ustedes! ¡Eres tú! ¡Jugando rata, cualquiera le gana, bro! ¿Por qué no me ganaste a mí? ¿Por qué no me ganaste a mí? ¿Moscho eso? ¡No, hombre, mocho! ¡Qué asco, bro! ¡Sáquese marica del Discord! ¡Rágame usted al mejor de su clan! ¡Ay! ¡Y le gano yo mismo! ¡Seguro! Aquí te trae el gallito mío Ya yo le gané el tuyo Te lo desplumé Y tú dices que me ganaste a mí de suerte Pero bueno, vamos a ver si le ganas El gallito de mi clan Ese es el mejor de tu clan, ¿te aseguro? Papi, te lo ves Ese es como le te va a violar Parale, hola Meque, Artreus Los meques Artreus, no Artreus, papi Artreus El hijo de Kratos El dios de la guerra Para que te cague ¿Está mondada? ¿Qué? Yo soy el diablo Yo soy el 66, ¿no? El diablo Que es diablo mucho Artreus Enséñale, por favor Lo que te he enseñado Todo este tiempo, Artreus Demuéstrale Que eres un tigre No quiero ver a este mocho Uy What the fuck Artreus te va a dejar Uy, buena Artreus Buena Te enseño un truco Que lo aprendí de ti A ver Mocho truco Mocho truco Mocho truco ¿Cómo agarra la voz? No sé Mocho truco Toma Matete No se vale No se vale No se vale El personaje tuyo Está más completo Que tú No se vale Cuidado Dale con eso Vamos Artreus Estamos muchos crecidos La gente no puede No puede venir Buggear Porque se creen mucho Ya Aprovechando los bugs Yo no soy buggeado Yo no soy buggeado Vamos a cargarte los paquetes Vamos Artreus Ay, buenísima Artreus I love you forever Anda, miren Se puso el bicho El mocho bicho El mocho bicho El bicho mocho El bicho mochado Uy, arreus ¿Cómo lo vas a perdonar? Sí, oyeme Que perdone Dios Ay, menos quería estar a dormir Papi Menos quería estar a dormir Menos quería estar a dormir Mano Muy crecido Muy crecido Ganándole a los míos Pero a mí no Este marica Salió con menos un brazo Pero con más diez de suerte No Es falta de respeto Meck es mi hijo por siempre Y los meckes hijos del mocho Seis 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 Tú me ganaste Fue de suerte Así que no hables nada Ajá ¿Y cómo vas a resolver eso? A noquiera Pero ahora Atreus Haz lo tuyo 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 A ver Te estoy expectando A loco Van dos Nos hemos pegado Nos hemos pegado Tres Ay Cuesta mucho Mano Cómo pega tanto Arreus No te dejes Buena Arreus Buena Buena A llorar Un tirito Un tirito No A un bracito A un bracito Atreus ¿Qué es lo que sucede? Por Dios Pero levanta la mira Mano Apúntale bien Buena Ay Uy Se pegaron No Mano Lo cualita ahí Entre las paredes Qué asco ¿Qué está sucediendo? Atreus Por Dios Pero es que tú eres un enfermo que juega a Free Fire todos los días bro De más que no Ahora es que no Ahora es que no juega a Free Fire Yo si soy un retirado ya abuelito ya Soy un viejito ya La gente ni me recuerda Me ven con el pelo largo y piensan que soy otra persona Pero te voy a cortar a creña Pero por qué no te rapa todo el otro brazo Apostemos algo ¿Qué? Ambos tenemos el caballo largo Yo me lo corté un poco Pero yo tenía el caballo más largo ¿Cómo diría? Y apostamos el pelo en una batalla oficial No, eso lo tiene que decidir la gente Yo eso digo que eso lo tiene que decidir la gente Gente, ¿quieren ver a Meke? A Meke Mocho el pelo Meke pelón otra vez A Mocho pelón A Mocho Yo ya me he ganado Hay que hacerlo rápida Ahí, dale Dale, aprovecha que está distraído ¿Qué es eso, bro? Está bien, menos 500 Está bien, menos 500 Está bien, ese pecho Uy, ¿cómo la vas a hacer, güey? ¡Hombre, buena! Fue p***le mote a ese Mocho Por Mocho Ah, se me fue la mano ahí con habilidad Bueno, tocó vacarla dos tiros Y matarlo Rico y para la casita Puro menos 500, bro Puro rojo voy a pegar Échelo a Meke Te lo dedico, papi Voy a dedicar el tiro que vas a recibir Vamos a ver, Treu ¡Bum! Buena, Treu Péle otro Se está metiendo de frente, Treu Pero Tres tiros en la cabeza Seguido No hay ni un amarillo Ey, Treu no es más tonto Porque no es más grande Eso nada más le pasa a él y al chavo No te creo No, no te creo Imposible Me la piso, me la piso Deja de llorar que usted lo hizo también Deja de llorar ¡Ay, meita p***! ¡Mírame, mírame! ¡30.000 tiros! Esa vaina que M10 M10 1887 ¡Ay! ¿Cuál de los dos se pegue menos? Oye, pero yo siempre tengo que abrir la bocota Siempre tengo que abrir la bocota A lo que tiro le pegue ahí Dos rojitos Dos mochitos Dale con eso Hago un tiro bien en mocho Dale con eso Un tiro en mochito Dale con eso, duro Vamos a parar, no te mames Entonces tú no puedes No No puedo hacer el emote de la lagartina Me caigo No sé, el emote del tripo, ¿eh? ¡Buena, Treu ¡Hue p***! ¡Dártelo el hopo, dale, por descuidado! ¿Te lo devolviera yo? No puede ¡Te lo devolvo, pa' ¡Te lo devolvo, pa' ¡Esto es imposible, bro! ¡Imposible! ¡Me estás haciendo todo muy malo, negu! ¿Qué carajo, me estás trajiendo en serio? No te creo, no te creo, Treu No te creo No te creo ¡Perro, te saco del clan, la plena! ¡Ay! 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 ¡Deprimido! ¡No, qué basura! ¡Perro, qué basura! ¡Acho, mira eso! ¡Mira eso! ¡Puro robo, bro! ¡Qué basura! ¡Basura, basura, basura! ¡A ver qué lo va a sacar el clan, bro! ¡Qué falta de respeto! ¡Deprimido! ¿Deprimir a Dios? ¿Por qué deprimido? ¡Me voy a deprimir soy yo, marica! Y ese es tu gallito creyéndome gallito, 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 gallito Bueno, nosotros no estábamos de bocones y que le ganan a todos los del mes, que qué tal, el elmo ese, manuelo Yo soy capaz de ganar a todo el mundo, también Bueno, vamos a sacar, vamos a sacar un 6 vs 6, pues Vamos a sacar un 6 vs 6 Ah, pues ¿Cómo sos, pues? Ah, como quiera, bro Como quiera, vamos a sacar Ah, pero no ha apostado En directo, en no directo, en lo que tú quieras Ha apostado o no ha apostado como tú quieras, bobo ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes para apostar? Puro móvil Ja, ja, como tú quieras, bro ¿Apostamos a la mano? Mejor que apotemos una mano ¡Voy a Trehu! ¡Eso nos vamos a dar! Así es que, mira, apenas uno le habla de apostar como se caga Lo va a matar de un menos 500 Lo va a matar de un vergazo Si lo matas de un vergazo, hacemos 6 vs 6 en directo Ok ¿Por 200 dólares? Da Ahí fue 1,8 dólares para que el Trehu A Trehu ¡Ve! ¡Que mentira! ¡Es que no se muere! ¡Es que no se muere, marica! ¡Que va a un tiro, parce! Va, voy a hacer un truco ¿Qué va a hacer? Voy a hacer un truco que no puedo hacer en la VRA ¿Muyo, truco? ¡No, no, no! ¡No está tan tocado! ¡No está tan tocado! ¡Nah! ¡Lo estoy diciendo! ¡Buena, Trehu! ¡Llévatelo a Trehu, por gracioso! El mequetruco solo lo puedo hacer yo ¡Falta de respeto! ¡No me alcanzo! ¡No me alcanzo! Yo sí me ofendí, la real, yo sí me ofendí ¿Cuánto es? ¡Seis versus seis en directo! ¡Vamos a tirarlos, marica! ¡Que hijo de p***! ¡No va a culiar ese p*** clan de mierda! ¡Ah! ¡Los seis son mejor que el mequetruco! ¡Eso lo vamos a ver en directo, papá! ¡Me quedes por mis hijos! ¡Ponme fecha! ¡Ponme fecha y hora, pues! ¡Ponme fecha y hora! ¡Ponme fecha y hora! ¡Vamos a ver que ya, gente! ¡Ah! ¡Que falta de respeto! ¡Nada! ¡Belo, bueno! ¡Es que le gusta estar mariqueando! ¡El manejo morto ese! ¡Pobrecito! ¡Le gusta hacer cosas que en la vida real no puede! Nada, acostarme... ¡Y por qué no tengo la cabeza! ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Si! ¡Ya se fue! ¡Está allá arriba! ¡Se desapareció! ¡Arriba no te estoy diciendo! ¡No tengo! ¡He hecho un polvo y que desaparezca! ¡Mano! ¡Este güey qué, güey! ¡No me voy a dejar de matarlo agachado! ¡Yo te lo digo, mate! ¡Así me tenga que dejar de remontar! ¡Me voy a matar agachado! ¡Bum! ¡No! ¡Pero es que... ¡No, marica! ¡Se me fue el tiro! ¡No! ¡Se me hackeó! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mas pegas la pizza en la piña que atrevo! ¡Marica! ¡Ese hijo de punta lo vas a sacar! ¡Ya te dije, bro! ¡Ponme hora y fecha que nos vamos a ir a sus seis! ¡Es más! ¡Me voy a esta montada! ¡Marica! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!